En medio de la oscuridad, a partir de la nada, todo se creó. ¿Sería este universo fruto del azar, de leyes naturales o de un ser inteligente? La Tierra, este pequeño planeta, es testigo de un diseñador. Cuando nos deparamos con tamaña organización y belleza, encontramos pistas ocultas en todo aquello que la conforma. Indicios que nos hacen cuestionar. Rastros encontrados en todo lo que nos rodea. Y nos revelan nuestros orígenes.